¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a repasar cómo ha ido esta primera parte de los octavos de final de la UEFA Champions League. Vamos a verlo. Bien, pues ya tenemos a los cuatro primeros cuartofinalistas de esta UEFA Champions League. Faltarán cuatro más que se acabarán dirimiendo la próxima semana y podemos decir de momento que han pasado los cuatro, digamos, con más poderío, por decirlo así. Es decir, de estos ocho equipos, si no me equivoco, solamente hay cuatro finalistas de la Champions. Tres de ellos han sido campeones alguna vez. Bayern de Múnich, Real Madrid, Manchester City y obviamente Paris Saint-Germain, que fue finalista en ese año pandémico, pero que no fue capaz de ganarle al Bayern de Hansi Klick en aquel momento. Y los cuatro han pasado. Es verdad que quien más sufrió es el Real Madrid, obviamente, pero los otros tres han pasado con cierta holgura y te diría que con cierta autoridad. Empezamos con el principio, pero ese Paris Saint-Germain, con una puesta en escena sensacional del equipo de Luis Enrique en el partido de vuelta. Es verdad que en el partido de ida consiguió aquel 2-0, ¿no? Con un gol de Mbappé en ese saque de esquina que prolonga Marquinhos y marca Kylian Mbappé y luego con ese gol de Barcolat, entrando en diagonal de izquierda hacia adentro y consiguiendo marcar. ¿Qué hizo Luis Enrique en el partido de vuelta a la raza social? Recordemos, lo comentamos en el vídeo anterior, lo podéis ir a rescatar. Está en una situación algo complicada porque no fluye bien, porque no está fresco, porque le falta cierto punto de claridad y de energía. Pero el Paris Saint-Germain propuso un partido, un esquema fantástico, ¿no? Con Zaire Emery, que es un jugador que a mí me está encantando, es un jugador que a mí me está dejando sensaciones realmente buenas. 17 años todavía para el futbolista francés, con Vitinha en la parte más de la recuperación, con Fabián haciendo de interior y con Ousmane Dembélé flotando por dentro, ¿no? Esto sí que no lo esperábamos. Kylian Mbappé, lo que nadie haría o lo que yo no haría es nunca ponerle en situación de riesgo, es decir, ubicarle por dentro, porque sabes que por dentro una pérdida es mucho más dañina que esa piel desexplorada en la banda. Sin embargo, Luis Enrique le puso por dentro para romper líneas, para conducir, para romper el esquema de la red social y para dificultar mucho la presión del equipo de Immanuel Aguacil, que en ningún caso fue capaz de ordenarse y de presionar con cierta garantía de robo de balón. Y obviamente esos dos tarpazos de Kylian Mbappé que fueron decisivos, ¿no? El primero es un doble recorte a Zubeldi en el área fantástico que manda al palo largo de Alec Ramiro y el segundo es un balón a la espalda donde ahí Mbappé se muestra letal, siempre partiendo de izquierda hacia adentro y es un jugador ahí que ahí no le frenas, ¿no? Cuando encara, cuando coge velocidad de crucero, se te va y no hay mucho que hacer, ¿no? Así que Paris Saint-Germain, que tenía los centrales aparentemente titulares fuera de combate, no estaba Marquinhos, no estaba Skriniar, no estaba Kimpembe, eso ya lo sabemos, y acabaría jugando con Lucas y con Beraldo, ¿no? Que es un jugador de 20 años brasileño que a mí sinceramente me gustó bastante, no esperaba ser nivel, no le conocía demasiado y en esta eliminatoria me ha encantado. Así que Paris Saint-Germain para dentro. Siguiente, obviamente, ese Bayern de Múnich, ¿no? Que fue capaz de dar la vuelta a esa eliminatoria frente a la Lazio de Roma, Bayern de Múnich, con serias dificultades, que está lejos del Bayern-Reverkusen en Bundesliga, que podría quedarse sin Bundesliga después de prácticamente más de un decenio ganando una tras otra y que fue capaz de mostrar una versión bastante buena de lo que puede ser este equipo. El equipo de Tuchel planteó un partido en el que consiguió dar la vuelta con cierta, no diré facilidad, porque Immobile tuvo una ocasión muy clara para la Lazio que hubiera supuesto ese gol que hubiera distanciado más al Bayern de Múnich, sin embargo el Bayern fue capaz de darle la vuelta con ese Harry Kane y con Thomas Müller, ¿no? Ese remate fantástico de The Leeds, que finalmente toca Thomas Müller, que es un jugador que solamente marca goles. Tiene un compañero que decía que hay un delantero que siempre cierra los goles estando en el suelo, ¿no? Que siempre remata en situaciones difíciles, que acaba rematando de aquella manera. Otro día, Müller, pam, mete la cabeza al remate de The League y consigue marcar. Y luego Harry Kane, que consigue reballar esos balones y consigue marcar ese doblete para el futbolista inglés. Por cierto, Harry Kane, 27 goles en la liga, 24 partidos y 6 goles en la Champions. Es decir, son 33 partidos en total entre todas las competiciones y 33 goles para el futbolista inglés, que evidentemente se ha marchado a Alemania en busca de títulos, que todavía no tiene. Y de momento parece que la Bundesliga la tiene complicada y quién sabe si la Champions es el camino más directo para que Harry Kane por fin tenga el reconocimiento que merece, porque para mí es un delanterazo de épocas. Sin embargo, no está teniendo suerte con eso de levantar títulos y tocar el metal. Así que el Bayern hacia adelante. Con Goretzka, Müller, Hilero y Sané y Musiala en el centro de campo y con un Sané que empieza ya a hacer cositas. En ese gol de Harry Kane es el quien hace la acción, es un jugador que se le pide mucha más verticalidad, que se le pide desborde. Él lo tiene, lo tiene que hacer. Y obviamente Bayern Zaragoza, que no tiene minutos, y Napri, que entraría en la segunda parte. Así que el Bayern de Múnich, al igual que el PSG, para adentro. Otra eliminatoria, la del Manchester City. Esta seguramente era la más desigual de todas. Empezó ganando con un golazo de Akanji, de su central. Y lo cierto es que no tuvo ningún tipo de problemas en quitarse de encima al Copenhague, al equipo danés, que prácticamente no ofreció resistencia. Julián Álvarez, que es un jugador que en partidos de liga, cuando Foden está bien, Julián Álvarez parece que no tiene demasiado sitio porque está jugando arriba Haaland, está jugando Grealish, que casi casi que no tiene ese espacio. Pero es un jugador Julián Álvarez, del cual yo estoy enamorado y que es fantástico. Ayer consiguió marcar y asistir en esta eliminatoria frente al Copenhague en el partido de vuelta. Y consigue el Manchester City quitarse de encima al Copenhague sin mayores problemas. Faena de aliño, que diría mi buen amigo, este Enrique Ortego. Sigue en esta dinámica Guardiola de utilizar centrales en los laterales. Al menos uno de los dos o los dos. En esta ocasión fue Josko Guardiola con Rubén Díaz y Akanji. Confía mucho Pep en que la línea defensiva está bien firme y a partir de ahí dar un poquito más de libertad a la gente de adelante para que cree y que tenga esa capacidad para generar fútbol. Así que adelante Manchester City con PSG y con el propio Baez de Múnich. Y por último, el Real Madrid, que pasó sufriendo mucho, pasando las canutas. Recordemos que en el partido de ida consiguió ganar 0-1 con ese gol de Ebrahim. Aquella acción, ya hablamos del fuera de juego posicional, de sí o no, de Henrik, porque toca un poquito al portero y eso hace que ya esté condicionando y participando en la acción, estando en situación adelantada. Y en el partido de vuelta, el Real Madrid a mí me dejó muy frío porque tenía de esa rabia contenida de Mestalla en esa acción final con Gil Manzano y demás. Yo pensaba que el Madrid saldría con todo contra el Leipzig para finiquitar la eliminatoria. Lo que hizo Ancelotti fue meter a cinco centrocampistas, ¿no? Metió a Chomeny, a Valverde, a Modric, metió a Kamavinga y metió a Bellingham, ¿no? Y el equipo se quedó muy plano, muy estanco, sin demasiada verticalidad, sin demasiadas ideas, siendo Vinicius el futbolista que estaba por delante. Aunque Vinicius era la izquierda, Valverde a la derecha y Bellingham como 9. Bellingham como 9 contra el Girona, por ejemplo, si no me equivoco, no sé qué partido fue que él jugó por delante y me gustó muchísimo, pero por ejemplo en el Metropolitano en Liga no fue así, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues el equipo no fluyó nada, las tuvo clarísimas, la tuvo Sesko claro, aunque estaba algo adelantado ahí el atacante grandísimo del Leipzig, la tuvo Penda Daniel, por la que tiene al final, que pega otra vez este año, va a salir una fantástica. Me gustó mucho Xavi Simons en la media punta, es un jugador que tiene muchas cositas, que recibe, que se gira, que es alegre, que es creativo, que es dinámico, me gusta Xavi Simons. Finalmente marcaría Vinicius en una acción fantástica de Kroos, más Bellingham, más Vinicius que Finiquita. Antes Vinicius había metido en ese follón donde empuja por detrás y luego se quita de encima a Orban en una acción que le costó la amarilla y que los alemanes vienen a pedir tarjeta roja. Y llegaría luego el gol de Orban que puso, digamos, el susto en el cuerpo a la aficionada madridista, que creo que lo mejor de la eliminatoria es que se va ganando. Ancelotti hizo autocrítica, no está contento con su equipo, ya dijo que el equipo no jugó bien, que se equivocó en el planteamiento, que los jugadores no interpretaron bien tampoco. Se pide o se espera que Brahim juegue más, porque es un jugador que creo que en partidos atascados te puede dar muchísimo, pero ahí están las jerarquías de Ancelotti para ponerse encima de la mesa y que respeta rajatabla el técnico italiano. Así que los cuatro colosos que estaban en esta primera mitad de los octavos de final, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, PSG, los cuatro están dentro y, lástima, la Real Sociedad que es el único primero de grupo, es decir, el único que jugó la vuelta en casa que cae eliminado de esta primera fase o de esta primera mitad de los octavos de final. Así que esperamos la semana que viene, cuando se cierren esos cuantos de, esos octavos de final, mejor dicho, habrá sorteo el próximo viernes, ¿no? Para emparejarse, hay que hacer otro sorteo, otro paripé, ya sabéis, hay que ir a, pues bueno, a gastar un poquito las dietas, a montar un poco de show, a hacer sorteo y esperar los cuantos de final con muchas ganas, donde esperamos que Atlético de Madrid y Barça estén por el bien de fútbol español. Así que seguimos adelante, habrá más Champions, más Liga, más fútbol africano, jóvenes promesas, tema táctico, alguna entrevista creo que pueda haber. Si tenéis alguna idea para el canal, lo dejáis en comentarios, os suscribís, le dais a me gusta, lo difundís con los colegas y a por más vídeos. Un fuerte abrazo. Chao.